Debo zarpar con prisa de tu puerto, debo zarpar en una mansa fuga, ahora que el amor sólo es oruga y se alimenta de tu pecho muerto. Debo zarpar, tal vez sin rumbo cierto, debo zarpar cosiendo viento y velas, de nuevo al mar, tejiendo las estelas que traza el desamor en su desierto. Debo zarpar, no tengo un asidero ni en ese beso tuyo que se espanta, no tengo ni cobija ni simiente, apenas tu mirada que no miente y mi conciencia que me grita o canta, debe soltar la soga a su velero.